¿Qué es la mejor solución que tienen? El tiempo y los hechos han demostrado que la oferta del 2005 fue una buena oferta, una oferta que permitió a Argentina cumplir con todas y cada una de sus obligaciones, le permitió a nuestro país crecer y entonces a partir de ese crecimiento también tiene una mayor capacidad de cumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que ha hecho. Tuvimos una reunión muy amable donde nosotros pudimos explicarles nuestra visión de por qué es una buena idea entrar en este canje que implica empezar a cobrar anualmente todas las obligaciones de la Argentina y no como hoy que están hace 9 años ya en default. Es mucho tiempo, 9 años para no solucionar un problema, sobre todo para un pequeño rista. Por eso nosotros hemos hecho el esfuerzo, la Presidenta de la Nación tomó la decisión de pagar los intereses vencidos en efectivo. Así que esperamos tener un alto nivel de adhesión, ojalá fueran todos y podamos recuperar otros temas y no tener que seguir hablando de las deudas argentinas. Que en definitiva es lo único importante, qué pasa con el empleo, qué pasa con la producción, con la capacidad de un país para generar valor agregado. Gracias.